La alimentación en yoga es muy importante. Como al principio te decía que en los libros sagrados de los ayurvedas, de los vedas, se marca mucho el ayurveda, el yoga y el tantra. Nosotros tenemos que cuidar muy bien la salud y el ayurveda es la ciencia también hermanita del yoga que trata de la medicina más antigua en la India y esta nos va llevando a qué forma es la adecuada en que nos debemos de nutrir y va a depender mucho de nuestra estructura física y en la India se le llaman constitución y que se les dice doshas y dependiendo de esas características, de esa constitución va a ser tu forma de alimentarte y la alimentación es muy individual, no es igual para todo mundo. Cuando tú aprendes a comer sanamente vas a poder lograr esa conexión que está dentro de nosotros y hay que reencontrarla que hablamos del ser supremo, pero teniendo salud. Si no tenemos salud no puede haber paz en nosotros, tenemos que estar en paz y la paz se consigue primeramente teniendo una buena salud, cuidar la salud para poder trabajar el yoga, el tantra, pero en este caso exclusivamente estamos hablando de la ayurveda y de la yoga. Gracias. 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 30 preguntas. Se puede. Puede. Puede haber un resultado que te indique más o menos qué dosha, qué características dominan en ti. Y de acuerdo en esto es como se te va a dar tu alimentación. Tengo un ejemplo. A todos nos va a hacer mal tomar un vaso de agua helada o sea con hielo porque nuestro estómago tiene una tibieza y tomar agua helada va lo que se dice en Ayurveda apaga el fuego, apaga tu digestión y eso te va a traer un malestar y no se va a aprovechar todos los nutrientes en tu cuerpo. Si a ti no te va bien, si a ti no te va bien, si la característica vamos, un ejemplo, Bata que es la persona delgada, domina el elemento viento y el espacio. Esa persona no puede estar a gusto donde están los espacios grandes y está sumamente helado. Esta persona cuando salga de ese lugar a los pocos minutos o horas va a estar muy agresiva pero no va a saber por qué. Porque esos elementos se marcan más en su persona por su constitución y así cada dosha, pita tiene sus características y kafa tiene también sus características. Dependiendo de esas características, lo que va a comer, vamos a poner el Bata, come cosas calientitas, le reconfortan, se siente bien estar en lugares pequeños cerrados. El pita, el pita es más, siente más el calor, entonces se necesita comer ensaladas. Si tú le das una ensalada a un bata, se descompensa porque no es la alimentación correcta. Pero si le damos un pita donde su constitución es de fuego, entonces hay que calmarlo y con cosas frescas. Igualmente kafa es tierra-agua y igual tiene una alimentación exclusiva y dependiendo de lo que él coma va a estar de una manera diaria confortable, va a estar contento, va a estar activo, va a estar feliz. Y con esas situaciones dominando es como cuando ya sabes la constitución de la persona es lo que se le va a dar de comer, única persona.